Muy buenas noches amigos de Aporrea, estamos aquí con nuestra amiga Laura Lorenzo, dirigente del movimiento Jirajara, estamos aquí en, esto se llama Urachiche, Urachiche en el estado de Aracuy, en la vía hacia Barquisimeto. Como les dije antes, 19 de febrero, en horas de la noche, se está preparando una gran movilización para mañana, Laura. Bueno, sí, un saludo a todos los seguidores de Aporrea, esa ventana hacia la información. Nosotros acá del movimiento campesino socialista Jirajara, estamos a partir de hoy en la noche, lo que va a comenzar la madrugada del 20, preparándonos para esa gran actividad, ese homenaje que vamos a hacer a los 154 años del grito de federación. Es una fecha para el movimiento campesino, para los luchadores por la tierra. Es una fecha que nos hace reflexionar, que nos lleva a la historia y que nos lleva a ese momento cuando el camarada Tirso Salavarría tomó el cuartel de coro con unos cuantos hombres, tomó los fusiles y de ahí, pues, con ese grito, desde coro, se lanza el grito de federación y comienza a dársele fuerza a ese plan político-militar diseñado por ese gran general del pueblo soberano que se ganó su trayectoria en la batalla, en la lucha, Ezequiel Zamora. ¿En qué año fue eso, más o menos? En 1859, en la ciudad de Coro, se da ese momento histórico donde, bueno, ya todos que hemos estado... No existía la federación como tal, o sea, Yaracuy no era un estado. No, ellos comienzan ahí todo un recorrido, se comienza un recorrido por varios estados, ellos llegan a Yaracuy el 26 de marzo. Pero Yaracuy dependía del estado norte, creo que se llamaba en ese momento. Sí, pero se crea aquí el estado federativo de Yaracuy, ellos llegan, entran por Veroe, siguen a San Felipe, pasan por aquí por Urachiche y después llegan a Yaritagua, siguen hacia la zona y siguen hacia lo que es el llano, hasta todo lo que fue esa trayectoria de Ezequiel Zamora, cuando diseñó ese plan político-militar, ubicando campesinos, haciendo el llamado ahí en ese grito de federación y en el manifiesto que se da hablando de lo que era ese estado de federación, se habla de las elecciones populares, se habla de lo que era el derecho a la tierra. Claro, en esa época de elecciones, o sea, ¿qué hacían Zamora? ¿Qué hacían los seguidores de Zamora? Llegaban al pueblo, ellos llegaron a San Felipe, llamaron a una asamblea en la Plaza Bolívar, se llamaba la asamblea y ahí se declaraba, se elegía, se hacían las elecciones populares, se elegían en verdad a los representantes de la comunidad, a los representantes del pueblo y por eso es que se hablaba de elecciones populares, era un método democrático, verdaderamente democrático. La Godarria no permanecería estática ante esas cosas. No, por supuesto, por eso es que se dan los diferentes encuentros, se dan todo lo que se comenzó a mover, todo lo que originó la traición a Zamora de los propios, los de los de adentro y que lamentablemente culminan ese 10 de enero cuando le dan ese tiro a Zamora en la cara que detiene en la historia por un momento esa lucha de los campesinos, pero que bueno, que la historia y los mismos herederos de Zamora hemos venido, en este caso, levantando esas banderas. Pero nosotros lo que queremos recalcar aquí, el día de mañana aquí en Urachiche, que Zamora pasó por Camunare, que ahí se integraron varios campesinos urachicheños, los campesinos camunareños de la zona, campesinos como decimos nosotros, pata en el suelo, que no pensaron en un caballo, no pensaron sino que iban con esa esperanza, con ese despertar de lo que en verdad era el objetivo, que era lograr la independencia o continuar con la independencia que ya habían avanzado nuestros libertadores. Y sobre todo en la parte de la tierra, que después de 1830, cuando se da todo ese proceso aquí en Venezuela, fue uno de los puntos más neurálgicos que hizo que se desencadenara todo ese, en este caso ese enfrentamiento, esas persecuciones en contra de nuestros campesinos, comienzan los despojos de tierra, comienzan entonces a darse a unos cuantos, se les dan derechos de tierra, entonces bueno, ahí está una historia que en el día de mañana nosotros con esta movilización, campesinos y campesinas de Yaracuy, miembros del movimiento Jirajara, de otros movimientos que hemos invitado, queremos entonces darle, celebrar con mucha alegría ese momento, pero también por supuesto nosotros celebrar la alegría que nos mueve como campesinos, como luchadores, como dirigentes, que el presidente está en Venezuela, que el presidente, vamos a decir, que llegó nuevamente a la patria, de la que nunca se fue, porque Cuba sigue siendo también esa patria grande latinoamericana, pero que está con nosotros aquí, con Venezuela, y que se está recuperando, y que esa fuerza, ese cariño, ese amor, que le estamos demostrando todos los movimientos sociales, los movimientos populares que hacemos vida en Venezuela, le van a dar más fuerza al comandante de seguir avanzando con este proceso indetenible. Y este proceso indetenible que lleva el sello de Zamora, lleva el sello de esos hombres y mujeres desconocidos muchos, nosotros aquí podemos hablar de Prudencio Vázquez, José Prudencio Vázquez, un campesino de acá de Urachiche, que no sabía leer ni escribir, también llegó a tener el grado de general, porque se lo ganó en la batalla, se lo ganó luchando, y que nos da fuerza, porque nosotros, tenemos que decirlo, pues en condiciones muy fuertes, nuestros herederos hicieron esa lucha, marcaron la historia, nosotros ahora, con toda esta apertura que tenemos en este proceso revolucionario, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir luchando y tenemos que ir con mucha fuerza. ¿Cuántos años son los que se cumplen, Laura? 154 años de este grito de federación y 14 años de la revolución bolivariana, Laura, ¿cuál es la situación actual en el campo venezolano? ¿Hemos logrado erradicar el latifundismo como debería ser? ¿O todavía la lucha se impone? Hay muchas víctimas en el campo que no se ha resuelto. O sea, ¿cuál es la situación de estas dos? Primero, la situación en el campo, y segundo, la situación de las víctimas, si se ha nombrado fiscal especial que pueda ligar los casos entre sí y conseguir eventos comunes. ¿Cómo se ha comportado la fiscal? Entonces, empieza con la que tú quieras. No, mira, nosotros ahorita, y lo reflejamos en el manifiesto, con un primer elemento que tú te estás colocando ahí, que es cómo está el movimiento campesino, todas las víctimas. Ahorita, a nosotros no nos gusta contar, pero lamentablemente hay aproximadamente 287 víctimas del sicariato, asesinatos pagados, asesinatos planificados por esa terrofagia, por esa oligarquía, que es la que sigue rondando esta revolución, que fue la que se metió en estos días ahí en la Embajada de Cuba, que fue la del golpe del 11 de abril, que es la que siempre está al acecho. Esa oligarquía traidora de lo que es la patria venezolana, es la responsable intelectual de esos asesinatos. Pero nosotros, desde el 2001, cuando se lanza la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, comenzó esa persecución que se materializó en asesinatos, asesinatos a mujeres, a niños, a hombres de esta tierra, que dejaron su sangre, eso a su sangre sigue, en este caso, llenando de vida, parece mentira, pero sigue llenando de vida la historia reciente, en esta revolución de la lucha por la tierra. Ha habido todo un proceso de apoyo del presidente, porque el presidente lo ha dicho, guerra latifundio. El presidente, una de las propuestas en el 99, cuando llega a la presidencia, fue la guerra latifundio, que eso ocasionó que ya comenzó ese distanciamiento. Y nosotros, en muchos espacios, pues yo creo que en unos estados le han dado con más fuerza que otros. Nosotros en Yaracuy, aquí hay una historia que viene desde hace mucho tiempo atrás, lo más reciente, los cañizos para los quemados en el 87, en el 89, en el 91, lo que fue la recuperación de lo que fue nuestra gente saliendo a reclamar lo que se conoce como el Valle de las Damas, que es el valle que lleva todo el río Yaracuy, que el presidente también en muchos momentos ha dicho, pues tenemos que, que ahora esas tierras están liberadas. Nosotros aquí en Yaracuy nos podemos, en este caso, llenar con mucha fuerza, porque aquí se han rescatado más de 85 mil hectáreas. ¿Y esas tierras están produciendo? Están ahorita produciendo. Están ahorita, fíjate, ahorita, en este momento, nosotros en esa evaluación, pues como te dije, hay estados que han avanzado más. En lo que me decías con respecto a otros, mira, en otros estados, sí, todavía queda mucho aquí en Yaracuy, todavía continúa tierra en manos de latifundistas. Ahorita nosotros tenemos un reto muy fuerte, que es el valle de Aroa, el valle del río Yaracuy se le quitó de las garras a lo que era el central Matilda, donde estaban los cubanos batisteros, y ya ahorita está en manos de fundos zamoranos, pues ahí hay varios fundos zamoranos que vienen desarrollando la propuesta productiva, en San Felipe, aquí en Urachiche. ¿Sigue produciendo caña? No, no, ahí se erradicó la caña, que quedan espacios de caña muy pequeños, aquí se siembra maíz, se siembra carahota, se siembran frutales. ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué si la caña en ese momento, bueno, está hablando con una persona que no sabe mucho de estas cosas, ¿no? Pero me pregunto, la pregunta lógica es si la caña estaba dando buenos dividendos, si era económicamente productiva, o sea, ¿por qué la eliminan y hacen rotación de cultivo o hablan otros cultivos? Mira, primero hay varios elementos, te voy a decir uno. Primero la caña, eso era en este caso una mentira que envuelve a muchos espacios productivos de Venezuela. O sea, la caña se da para un tipo de suelo. Nosotros aquí tenemos en Yaracuy uno de los mejores suelos de Venezuela, suelos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La caña se da para suelos tipo 6, o sea, suelos que tienen otras características, ¿verdad? Que la caña es un cultivo muy extractivo de nutrientes, la caña es un, o sea, por su misma característica, ¿verdad? Es un cultivo, bueno, que se da en el, es anual, pues se da en el año y a veces la gente la siembra y puede durar hasta 14 años en la misma plantilla de caña. ¿Se está subutilizando el suelo? No, que la caña, es verdad, otro elemento, además que tiene que estar zonificada. Hay tierras que son especiales para caña, pero Yaracuy no era una tierra especial para caña. Te lo digo por el elemento de Yaracuy y de otros estados, el valle de Tucutunemo, los valles de Jaragua, Carabobo, que también se metió la caña. ¿Por qué? Porque la caña, otro elemento que se introduce con la caña es que fue utilizado como mampara por esas grandes transnacionales del azúcar, que compraban grandes extensiones, le metían una plantilla de caña y después la olvidaban. Porque lo que te decía de la caña, la caña, tú metes una plantilla de caña, puede durar hasta 15 años la misma plantilla. Y lo que te va a dar, tú le puedes echar cualquier cuestión, cualquier fertilizante, sobre todo nitrógeno, y te va a dar verde, hojas verdes, hojas verdes, hojas verdes. Y tú siempre la vas a ver verde, pero como tal, la producción de caña en lo que es el tallo, eso va todo el año, si no hay un manejo como tal, eso se va disminuyendo. Es una fachada. Es una fachada. ¿Y qué hacen las grandes transnacionales? Por ejemplo, aquí en Yaracuy, los Truman, que eran los dueños del central Santa Clara aquí en Yaracuy. Los Truman, ¿qué hacían? Tenían el negocio de la importación y tenían la mampara de las tierras y de un central, que lo que hacía era traer azúcar. ¿Son criollos o son ingleses? Ellos son de Centroamérica. Ellos tienen también tierras que están produciendo en Centroamérica, o sea, también con las mismas características de explotación. Entonces, ¿qué hacían? Ellos tienen ese negocio. Gracias a la revolución, gracias a Chávez, ese central fue expropiado, se queda en la zona de Verón, aquí en Yaracuy, la zona afrodescendiente, y ahora está dándoselo un vuelco, ¿verdad? En este caso, estabilizando suelos que sean para cañas, tipo 5, tipo 6, que estén en manos de pequeños productores de la zona afrodescendiente o de las otras zonas de Yaracuy y que esos productores tengan la prioridad de arrimar. ¿Qué hacían antes? No te dejaban arrimar a los pequeños productores y si la dejaban arrimar, te valorizaban los grados bris del azúcar, entonces, si tenían una caña de 7 grados, de 8 grados, ellos te la llevaban a 3 a 4 y el productor no tenía derecho a reclamar. Y se tenía que conformar con el pago que le daban. Gracias a la revolución, eso se ha venido, en este caso, se ha venido dándole el tratamiento que se debe tener al pequeño productor, porque no es tampoco lo que dicen ellos. Aquí hay tierras que se están trabajando para la caña y no está trabajando la revolución. Pero, como te decía, el otro elemento, que es la parte de la calidad de los suelos, los suelos que antes tenían caña de Central Matilde, tenían que tener comida para nuestra gente, la caraota, el maíz para procesarlo para la arepa, la yuca, el ñame, pimentón. Se está haciendo ahora. Se está haciendo ahora. Y, por supuesto, todo esto con el apoyo de los entes crediticios que la revolución creó, en este caso, esos entes que están dándole prioridad a los pequeños productores, por supuesto, asociados y organizados. El otro elemento de la caña, un tercer elemento de la caña, es las características de la relación prácticamente de esclavitud. Porque nosotros, hasta hace poco, yo me recuerdo que en el 2001, estuvo por acá el compañero Joao Pedro Estidelli, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, y ellos, o sea, es lo mismo que pasa en Brasil, pues. La caña te permite mantener una relación de explotación prácticamente de esclavitud. Tú ves a los cortadores de caña. Tú ves cómo esa gente, hasta, yo me recuerdo cómo se eran transportados en camiones prácticamente ifrumanos, todo lleno de lo que produce la caña. Sin camisa. Sin camisa. Entonces, eso mantenía, eso también era un elemento de explotación. ¿Qué ha hecho la revolución? La revolución, ¿verdad? Ha venido dignificando a los trabajadores. Hay otros métodos más tecnificados para la producción de la caña. Bueno, y eso es el elemento que no sale. Porque no lo sacan los medios, la canalla mediática no lo saca, ¿verdad? De lo que está pasando. Que en esos convenios que ha hecho Chávez con otros países, bueno, es para que esa tecnología, tecnología que está ahorita de punta, bueno, se ha puesto tanto en la parte productiva primaria, como para la sembradora, lo que son las cosechadoras de caña, lo que es el manejo, y los centrales. Y, por supuesto, dándole prioridad a las tierras de buena calidad, a lo que es la producción de comida. Y lo que sí nosotros, en este caso, bueno, por supuesto que nos faltan muchas cosas, lo que pasa es que Venezuela viene, estos 14 años de revolución, que en la agricultura no han sido 14 años. Fueron continuos. No fueron continuos. El 99, el 2000, el 2001, el golpe. La agricultura vino estabilizando, vino lo que fue, vamos a decir que destapando lo que era en verdad esa producción en Venezuela. Yo creo que fue a partir del 2005, 2006. Y con todos esos golpes que nos han dado. Porque entonces, por eso fue que recrudeció ahí el asesinato de campesinos. Si hay un modelo productivo, lo empiezan a darle toda esa connotación de que es malo, de que es comunismo, todo eso. Un saboteo permanente. Y asesinato, que eso sí es físico. Con esa parte, lo que tú me preguntabas de la justicia, por supuesto, que tampoco nosotros aquí, y eso lo decimos con mucha responsabilidad, sabemos que todavía la revolución no ha podido, en este caso, no me gusta la palabra, pero penetrar lo que es el sistema judicial que todavía nosotros aquí en Taracuy la queda en la época antes que llegara Chávez, la que estaba aquí encargada de la parte judicial era la mamá de todos los terratenientes de aquí, las familias más. Que, por cierto, aquí no estamos en Urachiche, los fundos donde están las empresas de la revolución donde están son fundos que estaban en manos de los asmas. Entonces, imagínate, ella era la jueza. Entonces se daban, se cobraban el vuelto. Era juez y parte. Los hijos eran latifundistas. Ahora, ¿qué pasa, Laura? ¿Cuál es la piedra de tranca? ¿Cómo es posible? A mí me parece realmente escandaloso, me parece tremendo, me parece terrible, inmoral, absolutamente devastador. la conciencia de cada uno de nosotros que haya doscientos y tantos de camecinos muertos. Doscientos ochenta y siete. Doscientos ochenta y siete. Que no haya culpables o que los culpables sean mínimos, que los responsables intelectuales de estas muertes no estén en la cárcel o buscados por la ley directamente y que el Estado no haya respondido a la necesidad de justicia de esta familia. ¿Qué es lo que pasa, Laura? ¿Qué es lo que subyace en el fondo que no hemos podido resolver ese problema? Mira, nosotros en algunos casos, bueno, muy puntuales, la fuerza, la movilización campesina ha logrado resultados. Por ejemplo, aquí en Yaracuy, cuando fue asesinado vilmente por el sicariato del camarada Nelson López que fue el 12 de febrero del 2009, la movilización campesina aquí en Yaracuy logró que se capturaran a los actores materiales, el actor intelectual estuvo preso, le dieron un beneficio ahí entre gallos y medianoche y terminaron el año pasado, creo que fue, el 2011, no, el 2011, dándole un beneficio por el Estado Apure. ¿Qué creemos? Pero nosotros creemos que aquí debe haber, bueno, esa, porque también eso es para crear miedo. para que la gente no se movilice. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, seguir con mucha fuerza en la calle reclamando, pero también debe haber un cambio en lo que tiene que ser esas estructuras que están ahí, porque fíjate, está la defensoría del pueblo, está la fiscalía, ahorita estamos viendo cómo se están, en este caso, dando respuesta a casos desaparecidos de los años 60, 70. Nosotros no queremos creer que es que vayan por décadas, bueno, porque también nosotros, nosotros por supuesto que reivindicamos a esos camaradas que dieron su vida porque eran unos momentos fuertes, era un gobierno en contra, ¿verdad? Un gobierno de la Cuarta República en contra de cualquier manifestación que pudiera parecerse a lo que ellos llamaban rebeldes, insurgentes, todo lo que eso, en ese momento, en ese momento podía parecerles a ellos que se les quería sabotar su gestión. Entonces, los callaban era con torturas y asesinándolos. En este momento, nosotros sí creemos que debe haber una, o sea, esa misma, en este caso, fuerza con que la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, se llevan esos casos, que también se lleven los casos de esos camaradas, 287, hay una organización de familias de víctimas de sicariatos, familiares, hijas, hijos, madres, esposas que quedaron padres. Nosotros recordamos los casos de Doria, muerto el padre, muerto el hijo, primero, después el padre, ahí está una familia que está pidiendo justicia. Yo creo que aquí, bueno, y es bueno el momento, que nosotros, esa fuerza que podamos, así, por eso que en cada acto que nosotros hacemos, exigimos justicia, pues, y que de una vez por todas, esos casos que lamentablemente también, camarada, hay muchos casos que no han sido documentados por miedo, otros casos, por lo, yo te colocaba el ejemplo de acá, por ejemplo, los que le hicieron al camarada a Braulio Álvarez, que él sufrió dos atentados, 2005 y 2006, reciente. Entonces, todo también está en la organización nuestra como pueblo, como movimiento popular. Yo creo que aquí es parte y parte. Si nosotros nos olvidamos, si nosotros no, o sea, eso tiene que ser permanente. Ahí está la madre de Noel Rodríguez, que en el menos que toda la vida, esa señora, tú la escuchabas hablar ahorita en esta historia reciente, y no te la imaginaba cómo fue en la época que le tocó perder a su hijo. Y es que nosotros debemos permanecer así, nunca se nos pueden olvidar nuestros muertos, por eso es que nosotros siempre decimos por nuestros muertos ni un minuto de silencio, por nuestros muertos toda una vida de combate. Entonces, eso es lo que nosotros como movimiento hemos le dado con fuerza, no olvidarnos, seguir en la lucha, seguir exigiendo justicia, y que de parte de nuestro gobierno revolucionario también hayan respuestas, y que no pasan estos casos que hemos denunciado cuando, entonces, entre cualquier periodo de tiempo, entonces, los casos donde se ha logrado meter preso la autoridad material y la autoridad intelectual, de repente, en el tiempo, le dan la libertad. Una pregunta, el Estado tiene como una de sus obligaciones fundamentales la protección de los ciudadanos. La Fiscalía, la Fiscalía General de la Nación está en la obligación de nombrar un fiscal nacional que establezca elementos comunes de estos asesinatos, motivaciones comunes. Es necesario, tienen que atenderse las víctimas, viudas, niños, niñas que quedaron sin el sustento principal de su casa. O sea, nosotros no podemos abandonar a esa gente. No, mira, nosotros estamos ahorita, el año pasado, en los recorridos que hicimos a Morano en el marco de lo que era la campaña para la relación del presidente, hicimos una actividad en portuguesa, en Agua Blanca, donde, ahí estaban, pues, estaba la esposa, los hijos de camaradas que fueron asesinados ahí en el Estado portuguesa, el Estado de Marina, que han sido los Estados donde, donde tenemos más víctimas, el Estado de Zulia, del sicariato y, por supuesto, ahí nosotros tenemos la exigencia de que haya, yo diría, un equipo especial que revisara todos esos casos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo de, de, este, como te digo, de sistematizarlo, así la palabra pareciera que no lo cae bien, pero tenemos que buscar cuándo fueron esas muertes, cuándo fueron esos asesinatos, quiénes estaban ahí. Nosotros tenemos algunos casos recopilados, pero, este, nos hace falta, bueno, nos hace falta eso, la mayor organización que nos permite tener abogados, porque también eso es una cosa, son muy pocos los abogados que están de este lado, o sea, que se pueden enfrentar, que pueden poner su conocimiento jurídico a favor, ¿verdad?, de que estos casos se vayan resolviendo y yo creo que a partir de todo lo que han sido estas últimas actividades, la exigencia nuestra es que haya un equipo que se nombra a nivel nacional por la fiscal, por la defensora del pueblo, que vean un caso, porque es que no puede ser un caso, dos o tres, tienen que ser todos los casos en conjunto y que le preste la debida atención a esa asociación de víctimas, de verdad, de sicariato, porque ahí también están camaradas que fueron mutilados, no es nada más los que mataron, que lamentablemente están ya para la historia, están para la ley, pero están los que quedaron sin brazos, nosotros tenemos un camarada que el año pasado, Ricardo Medina, la acción de un terrateniente que está, que todo el mundo sabe que fue él, con los hijos, le dieron un tiro en la pierna y perdió todo, después de la rodilla perdió todo su, todo lo que fue parte de su pierna y ahora está un camarada de 47 años, lisiado, porque esto ya, esto te cambia completamente la vida, entonces, también tenemos camaradas víctimas, o camaradas que por las amenazas también han perdido también todo, pues están prácticamente en la calle, entonces eso es un esfuerzo que el camarada Braulio que ha estado en la comisión, que está en la comisión también de esos, de la investigación de esos, de crímenes por sicariato, estamos en este caso trabajando en función de que podamos, yo digo, en un futuro cercano y dándole respuesta porque, como se decía, y como lo dicen muchos camaradas, ahí tenemos los casos de los camaradas de Lara, sin justicia no puede haber, no podemos seguir avanzando en una revolución, tiene que haber justicia. Por último, una invitación para el acto de mañana. No, sí, bueno, nosotros reiteramos desde acá, desde esta tierra, esta tierra, Girajara, de esta tierra donde corre la sangre de Girajara, le reiteramos la invitación a todos y a todos los que puedan pasar por aquí mañana por el estado de Yaracuy, por nuestra autopista centro occidental Cimarron Andresote, que ya recuperamos el nombre que tenía que llevar Cimarron Andresote, a partir de las 8 de la mañana vamos a estar concentrados en Camunares Rojo, aquí en Urachiche, en el estado de Yaracuy, en la autopista como lo dije ya, vamos a hacer una pequeña movilización por parte de la autopista y vamos a estar enarbolando las banderas Zamorana, nuestra bandera nacional, recuperando nuestros símbolos, nuestros símbolos nacionales y por supuesto dando ese grito de tierra y hombres libres, oligarcas temblan, viva la revolución, viva Chávez, y bueno, y que Chávez es Girajara y Chávez se va a recuperar porque Chávez tiene sangre de Girajara.